mexicano hermano coreano ya eres mexicano malditos memes son divertidos hola niña hola una carrera como hacíamos en sigua solo si estás lista para perder espero que estés a la altura de tu osadía no me retes mujer muerde el polvo nunca lo vas a saber más que pasó dame un premio eres más lento que ramses y eso que lleva muerto varios años no podrás mantener el ritmo o sea tiene cara de que va a llover en el juego pero no llueve parece que he llegado primero eso parece a todos tenemos debilidades sí y la tuya es vencer con gracia a qué viene esto la reina está a punto de hablar vamos a escucharla que tiene que la doña a cleopatra sí 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 vamos a ver a la doña si te dejo por ella en pincha ya así que trátame bien culera y mientras gobiernen esta tierra estará maldita y sin crecidas en los ríos pero cuando la diosa viviente ascienda al trono las aguas subirán de nuevo por mí por mí menfis brilla como un rubí engarzado en oro por mí egipto triunfa no puedo perderlos deben saber que mi voz es la de una diosa no puedo perderlos deben saber que mi voz es la de una diosa mi reina mi reina aún sigue enfermo el toro apis encontramos el origen del mal veneno quien ha sido las sacerdotisas hervidlas hervidlas en un toro de bronce hasta que mueran diosa no las obligaron un sacerdote de anubis con pañuelo azul y tos secuestró a su hermano getepi pero es un consejero muy cercano aquellos que viven a la sombra de otros no son de fiar hasta getepi está en mi contra tu esposa e hijo peligraban pero están a salvo podemos salir de esta los sacerdotes de anubis celebrarán sus ritos en el gran templo busca sus máscaras mi espada es igual de buena no haya déjame déjame no me importa quien lo mate pero que lo haga antes de partir hacia aracleion espera que tan un el padre de fuerza a tu brazo el lagarto si este ya no me eche sus bendiciones don porque la última vez me drogué y vi una serpiente gigante una vez más tendrás que matar dime cómo logras no volverte loco a veces el ritual es lo único que separa al cabal del demente cada vez que mi cuerpo presiente el combate que mis heridas se hermanan con las que ya he infligido cada vez que mi ca se desborda le rindo homenaje rezando una oración no para los muertos o para los dioses sino para mí mi credo dota de sentido a lo absurdo y da forma a lo informe sin él no sería capaz de matar no creo que te gustasen las palabras que me hacen capaz de matar vete ok ok pero me despido de mis reinitas si no te molesta hola no falles medjay de la reina no tengo consejo que darte tú eres el experto en quitar vidas a qué estás esperando ese sacerdote me insulta con cada respiración bueno espero un beso no es cierto mi amor no te enojes vámonos si neta me agarra de los pinches pocos pelos que tengo a menos no mames que pinche hombre araña ni que nada ser un medjay camello y tesadon si me ya y tengo poderes puedo usar mi camello donde quiera aguanta que desaparezcan todos y los buscamos desaparece maldita bueno aquí lo voy a estacionar no me lo chinguen no me lo chinguen no me lo chinguen gracias han salto de sus hermanos no me lo chinguen gracias no me lo chămes no se acercan a que te amuriz no he dicho ok se no aguanta es que son cinco tenemos que buscarlos bien necesito una ciudad no es no es no 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 La verga, suena un chingo. Pensemos, pensemos, pensemos. Uno de esos putos enemas es el que debo matar. Bueno, camello, no te comas nada, que no tengo dinero. Buenas tardes, joven. Buenas tardes. Solo uno de estos sacerdotes debe morir. Debo atacar con cuidado. No mames, ¿neta uno? A ver, lleva un pañuelo azul y tiene una tos terrible. Está en el gran templo. Bueno, está bien. Pañuelo azul, tos. Pañuelo azul, tos. Pañuelo azul, tos. Podría ser un simple viejo marihuana o algo así. Esto es verde. Esto es como negro, ¿no? No, no, no es azul. Y creo que estas son camas comunitarias. ¡Cállese! Yo soy joven, tengo 17 y nunca voy a envejecer. Bien, esos dos no valen. A ver tú. Te encontré, perro. ¿Alguien se fue a poner el tiro? El lagarto. El sacerdote que maldijo Menfis. Yo solo sirvo al antiguo Egipto. El antiguo Egipto sale caro. Inocentes mutilados. Nastiturus muertos. El sumo sacerdote ignorado. Ya lo estaba mucho antes de que llegases. La masa es ganado para los dioses. Su guía es el látigo del pastor. Eres uno de ellos, Paget. Me mueve la voluntad. No el miedo. ¿Ah, sí? ¿Y quién sacude la fusta en tu espalda? ¿Quién demanda que ciznes tu ca con mi muerte? Tengo mis dioses. Ve con los tuyos. Tu muerte levantará la maldición de Menfis. Debería informar a los demás. Madre culero. Te haré sufrir mucho por esto. Eso es, muere. ¿No? ¡Este es el encerro, señor Costo! ¡Este es el encerro! Creo que debo escapar. Dejé bolsita, chingao. ¡Camello! Bueno, digamos que no pasó nada y que escape mi camello mágicamente. Porque soy el mejor medjay que han visto. Yo nada, don, yo nada. Ay, me lo cuidan, muchachos. Aguas que muerde. Así que soy el mejor. Sí. ¡Shiiit! ¡Shiiit! Mis reinas solo querían salvar la vida de su hermano. Se acabaron las maldiciones. Geltepi. ¿Qué le ha llevado a cometer tan locura? Menfis, ya es vuestra. Nuestra. Con estos asuntos ya resueltos, podemos prepararnos para el festival de Amis. Que los demonios devoren a Geltepi con fruición. Y que los responsables de la muerte de Gemma sean los siguientes. Más en una rara a Geltepi... Menjame ser el chisel. En inglés no34 Más en una rara. En inglés más penas. Digo este, hago lo que digas Hazme También hazme, no me quejo Soy tu medjay Además mi esposa no me quiere Me abandona ¡Suscríbete al canal! Me duele dejarte, pero Seguiré sola ¡Ah, ya! Cumpliré con mi deber ¿Y a dónde te lleva? Al norte A incendiar el mar Eh Yo confío en ti Algún día Volveremos a cazar juntos Hasta entonces Hagamos nuestra esta noche Eh, ¿por qué no se vio? Yo quería ver Hay uvas Se puso intenso esto Y no vi Carajo A ver, don Ah, me faltó un punto de habilidad Pensé que tenía dos Tengo algo para vender Nada Ah, los morados Si puedo Bueno Morados que no sean míos A ver Esto si puedo Genial A ver Aumentamos la ojo oculta O Estabilizador Nah, ojo oculta Necesitamos Power Si Lo logramos Si Lo logramos Gracias por ver el video.